Muy rápido, un unicornio fantasma Me gusta muchísimo la idea, o sea, me encanta la idea Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Adobe con Derrancali Ali Aló, 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 aló Estoy contento, aló, 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 aló Puedes sustituirlo, pero estoy contenta Aló, aló, aló Aló, 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 estoy contenta Aló, aló, aló Podéis sustituirlo por estoy contenta Aló, aló, aló Muchas gracias, muchas gracias Y en el día de hoy os traemos uno de esos vídeos suculentos que tanto os gustan Por lo menos a mí me encantan Tengo que decir que ando triste Derranc No, yo ando suculento Yo ando muy triste porque el vídeo de ayer de Elobi De verdad fue muy mal Hacía muchísimo tiempo que los vídeos no me iban tan mal Yo entiendo que tenéis clases y todo Pero es que me da mucha pena Cuando hago algún contenido así Diferente en Adobe Y no la apoyáis Y es como Queréis que traiga variedad Traigo variedad y no la apoyáis Queréis que traiga variedad dentro de Adobe Traigo variedad dentro de Adobe Y tampoco la apoyáis Así que Lulito Decidme qué hago en comentarios Porque yo ya no sé No tengo más ideas Ya no sé qué hacer Con mi existencia Intento traer de todo Pero es muy complicado Me lo ponéis Muy difícil En fin Hoy vamos a hacer un vídeo En el que hablemos De supuestas mascotas Que podríamos tener en Adobe Sabéis que en TikTok La gente sube sus propias versiones De mascotas de Halloween Y hoy vamos a comentarlas Absolutamente Todas y cada una de ellas Para ver Bueno también un poquito Para ver si tenemos suerte Y alguna la ponen ¿No? De rank Wow Ojalá tío Quiero este Halloween En Adobe Si estás escuchando Quiero 20 mascotas de Halloween 300 Vale para tampoco 320 320 Y bueno Lulitos Comentaros rápidamente Que se supone Que hoy Bueno que esta semana No hay actualización de Adobe Entonces estoy ya con miedo Porque eso significa Que nos vamos a comer La actualización A finales de mes Como el año pasado Y eso me pone triste También significa Que no están trabajando En otras cosas Y solo están trabajando En la actualización Bueno a ver Si lo piensas así El caso Hoy o ayer Se cambiaron los accesorios De la tienda de Ecológica Por si queréis ir a verlo Yo os lo comento rápidamente Y bueno Antes que nada Como siempre deciros De rank Hoy me la voy a jugar Hoy me la voy a jugar Deciros como siempre Que me podéis seguir En mis redes sociales Que las tenéis Por pantalla Ahora mismo Por mi canal de tweets Donde hago directo Todos los días Y donde ahora mismo Estaré en directo Cuando terminéis este vídeo Os invito a que vengáis Que lo vais a pasar Súper bien Deciros también Que os podéis unir A mi canal de voz Que es el Discord Lo tenéis en la descripción Pinchéis allí Os metéis Y hacemos el sorteo Semanal Esta semana Estamos sorteando Un dragón murciélagos Ya me gustaría A mi tener de sobra Para sortearlos Pero no Estamos sorteando Un murciélago albino Os metéis allí Participáis En el apartado de sorteos Y como no deciros Que os suscribáis A todos estos crelis Que aparecen por pantalla Ahora mismo Y que dejéis Un buen like Que se agradece Infinito Derram ¿Tú estás nervioso Por este vídeo? Dime la verdad Yes Porque yo quiero ver Mascotas muy chulas Yo A ver Tengo que decir Que obviamente No lo he visto entero Pero si he visto Alguna cosilla Que me parece Bastante Bastante importante Y obviamente En estos vídeos Hay muchas mascotas Que se basan En mascotas Que ya conocemos Porque si que es verdad Ha dado mi peca Un poquito De hacer eso Vale De usar mascotas Que ya tenemos Y cambiarles un poquito Pues lo que sería La forma O los colores Pero yo espero Que este año Haya alguna especial Porque lo necesito ¿Vale? En fin ¿Estás preparado Para ver el primer vídeo? Lo vamos a ir parando ¿Vale? Lulitos Esto es importante Lo vamos a poner Es el de Adom Halloween Pet Ideas 2021 ¿Vale? Lo tenemos ya puesto ¿Cuál es? Empieza en negro Con unas letras navajas Vale, vale, vale Le damos en Una Dos Y tres Adom Halloween Pet Ideas 2021 Vamos a ver Que nos encontramos Vale, para empezar Ojo, ojo, ojo Paro Tenemos el Kitsune Malvado Legendario Que nos costaría 1500 caramelos Esto es curioso Porque han usado La forma que teníamos Antes para conseguir Las cosas Porque sí que es verdad Que en otros eventos De Halloween Parte de las mascotas De caramelos También nos han puesto Mascotas que costaban Robux Y es curioso Porque nos ponen Kitsune malvado Que ojalá lo pongan Tengo que decir Porque me encantaría Pegaría muchísimo Con mi outfit Con mi forma de vestir Es maravilloso Con Te quedaría perfecto Exacto Es que a mí me encantan Los Kitsune Ya lo sabéis Y sería muy top Tenerlo en versión malvada Además es algo Que podríamos tener Perfectamente Porque ya tenemos Unicornio malvado Con lo cual nos cuadraría Bastante ¿Verdad Erran? ¿Qué te parece esta mascota? A ver Yo le doy Sinceramente le doy un 10 Yo le doy un 10 también Yo también le doy un 10 Vale Vamos a seguir viendo Pero bueno Vamos a ser totalmente sinceros Con todo lo que veamos Vale Le doy al play Vamos a ver Siguiente mascota Paro Uy Un viajolote Bueno Este está un poquito Verde Nunca mejor dicho Este costaría más Que el Kitsune Este No lo entiendo ¿Por qué costaría más este Que el otro? Tío hombre Porque el ajolote Cuesta 600 Robux A lo mejor No sé A ver A lo mejor si estuviese Si fuese todo verde Por ejemplo Con la piel caída En algunos lados Que se notase más Que es un zombie Como el bujalo zombie Bien hecho Sí Pero este parece más Un ajolote payaso ¿No? Que un ajolote bufón En vez de un ajolote zombie ¿No? Como un villano O algo así Muy extraño Le falta una de las aletas Muy extraño Le doy un 5 de 10 Vale O sea De verdad Dejadnos en comentarios Que nota le vais poniendo A cada uno Vamos a ver el siguiente Que sería Chan 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 Un esqueleto Que este es el que yo creo Que van a poner Sinceramente le doy un 10 de 10 Porque me gusta muchísimo Me gusta mucho la idea Y probablemente esta será Una de las mascotas Que consiga hacer Meganeon Y me voy a gastar Todos los dineros Para conseguirla Si la ponen De verdad Como ya os he dicho Adomi Adomi ha hecho varias cosas Y bueno Hace poco Puse un video En el que Había una mascota Un perro Y le estaban lanzando Un hueso Y tenía unas alas de hueso El perro Y en el texto ponía Somos lo que comemos Dando a entender Que íbamos a tener Un esqueleto Adomi Con lo cual Es muy probable De verdad Que tengamos esta Le doy un 10 de 10 De momento ¿Qué? No así Si estoy muy loco Pero imagínate Que ponen un objeto Legendario Que es un hueso Si se lo puedes dar A tu mascota Y se convierte En esqueleto No va a pasar No va a pasar Ya lo sé Uno puede soñar Ya Tú sigues soñando Pero no va a pasar Vale Siguiente Mascota Chan, 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 chan El hueso Ostras Ostras Esta es muy tope Esta no la había visto ¿La has visto? Está cargando Ahí está Uh Un wendigo Muy fuerte Estás muy top Que costaría Robux No costaría caramelos Esta me da mal rollo Pero es chula Sinceramente A lo mejor no es una de esas mascotas Que yo sacaría Porque de por si Me da mal rollo ¿No? Como dice Yo la tendría Pero En normal No en neón En neón Es que solamente cambia los cuernos No renta hacer la neón Oye está muy chulo Le doy un 9 de 10 Un 10 de 10 tampoco En cuanto a terrorífico Cumple su función Y luego tenemos Como última Uy se me ha petado Vale El unicornio caramelo Que sería La versión que tenemos Del unicornio malvado Pero en naranja Tiene un caramelito Si te fijas bien Tiene como un caramelito En la cabeza ¿Lo has visto? No soy muy fan Me gustaría más Un unicornio calabaza ¿Sabes? O algo así En plan Si porque Si no sería exactamente igual Pero solo cambio en color Exacto 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 Pero está muy good De verdad No te puedo negar Que está muy chulo Le doy un 7 de 10 Esta vale Ahora nos vamos a ver La otra tanda De mascotas Que tenemos De Halloween A ver si con suerte En addom Nos ponen alguna Yo de verdad Me encantaría Que nos pusiesen Sobre todo El kitsune malvado Me ha gustado muchísimo Sinceramente O sea Me ha gustado muchísimo Vale Lo tengo preparado ya ¿Lo tienes? Si lo he parado Justo Una Dos Y tres Si dice así Mi Halloween pizza Bueno pizza Básicamente las mascotas De Halloween Vamos a ver De esta persona Que podríamos tener Una araña Una araña Me parece bien Vale vamos a ir parando Que va muy rápido Un unicornio fantasma Me gusta muchísimo La idea O sea Me encanta la idea La idea de la araña Básicamente ya hicimos un vídeo Que os dejaré por pantalla Al final del vídeo En el que estuvimos hablando De otras mascotas Que podríamos tener Y ya comentamos la araña Por eso mismo No le vamos a dar más bola Ya lo comentamos todo Pero básicamente El unicornio fantasma Es un unicornio Que me gustaría tener Sinceramente O sea Me parece súper bonito Y la idea en sí Es muy buena O sea La podrían usar perfectamente Vale seguimos comentando Le doy un 10 de 10 A la araña le doy un 8 de 10 Porque a mi no me gustan mucho Las arañas Al unicornio un 10 de 10 Vamos a ver la siguiente Ajolote alien Oye Me gusta mucho el concepto Fíjate en los ojos De Rank Tiene tres ojitos Y es verde del todo Oye sinceramente ¿Sabes qué? ¿No te pasa que a la gente Le ha encantado el ajolote? Sí ¿Verdad? No está mal Pero ya te lo dije Que era una mascota Que todo el mundo le iba a gustar Lo que pasa es que a mi me falta algo No sé A mí también Y sobre todo el neón No sabría deciros el qué Exacto el neón está muy flojo Yo lo hubiese hecho de otra manera Pero bueno En fin seguimos viendo Creo que nos quedan dos mascotas por ver La siguiente sería ¿Lo paro? Una vaca calabaza Vale a ver Me gusta mucho Es bonita Es muy bonita Es bonita A ver No sé si es de Halloween o de otoño Claro Ese es el tema Que no lo haces muy referente Pero vamos a ver Yo supongo que como todo A lo mejor Ponen alguna Bueno no Todos los niños han puesto Mascotas de Halloween Pero que son de Halloween El santo conejito El santo conejito Era un conejito fantasma Pero era como súper cute Entonces a lo mejor Se lo mueven por ahí Y también nos ponen mascotas cute O sea que Ojo eh Ojo Vamos a ver la siguiente Que sería un dragón demonio Que sería la versión Que tenemos del dragón Pero versionada en negro ¿Vale? Para que demos más mal rollo Etcétera Pues ahí está Le doy sinceramente Un 8 y 10 A lo mejor Otro dragón más así Me tira un poquito para atrás Porque es bastante Bastante simple De hecho fueron de las mascotas Primeras que hicieron Sí Pero la idea me gusta Sinceramente Podrían hacer un dragón Directamente Otro dragón ¿No? Directamente Necesito un dragón chino Tío Necesito el maldito dragón El Frost Fury En versiones En plan Frost Fury Chungo En plan Frost Fury Malvado ¿Te imaginas? Lo necesitamos todos Necesitamos muchas mascotas potentes Yo necesito ya Tener un nuevo inventario Necesito más mascotas En Neon Mega Neon Quiero Chicha Quiero Chicha Y quiero el Esqueledog La verdad Y el Unicornio Fantasma Y el Kitsune Malvado Las necesito todas Lulitos Dime Antes de acabar con el vídeo ¿Tú qué mascota querías? ¿De cuál? En plan No, no Aunque no haya salido ¿Tienes algo así? Sí Un gato negro Un gato negro Pero bien hecho No en plan esbelto No en plan gordito Exacto Porque dicen Que los gatos negros Te dan mala suerte Y desde siempre Se ha dicho En Halloween Siempre que hablas de gatos O lo que sea El gato negro Entonces yo creo Que sí que es algo Que podrían poner Es una mascota Que le gusta a todo el mundo Como solo gatos Y yo quiero un gato negro Lo necesito No, no me vale una pantera Quiero un gato negro Bueno, Lulitos Vamos a dejar el vídeo por aquí Esperamos que os hayan gustado Un montón Estas mascotas de Adomi Que nos dejéis en comentarios Qué notas les ponéis a cada uno A ver si hemos coincidido En algo Palabra del día de Rang Buuuu Buuuu En comentarios Que dejéis muchos likes Que me sigáis en mis redes En mi canal directo Es que estaré en directo ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adióu Mua Chau 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 Chau